Es obligado también iniciar estas palabras hablando de la hermandad de la Virgen de la Paloma, del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Madrid, que oficialmente, una vez al año, simboliza la entrega de estas palomas, que este año fundamentalmente tiene un hilo conductor, el concepto de familia que tiene el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Pero lo que tenemos claro en ese hilo conductor es que no seríamos nada, ni hubiéramos conseguido absolutamente nada si no fuera por el extraordinario conjunto de servidores públicos de la sociedad madrileña, que a lo largo de todos estos siglos, especialmente, insisto, a lo largo de los últimos años, han permitido mantener el pulso de esta ciudad y donde ocupa un lugar de honor, sin duda, el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, al cual tanto tenemos que estar agradecidos. Ese concepto de familia, del cual también necesariamente forma parte la Guardia Civil. Desde aquí, desde Madrid, desde la capital de la nación, qué mejor que hacer este reconocimiento a ese conjunto de servidores públicos, que en cualquier circunstancia o calamidad, desgracia, tragedia que hemos sufrido a lo largo de estos 177 años, siempre ha habido ahí un Guardia Civil dispuesto a auxiliar a los ciudadanos que lo estuvieran pasando mal. Y para ello, pedir la mediación de nuestra madre, intercesora siempre, y que siempre va a derrochar su mirada de bondad y de cariño sobre la ciudad de Madrid. Así que concluyo diciendo, ¡Viva la Virgen de la Paloma!